La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también se ha referido sobre este tema en su cuenta de Twitter. Les vamos a pedir, por favor, producción, para que revisemos el contenido de sus redes sociales. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el decreto presidencial de concesión de amnistía e indulto para combatir la retardación de justicia y la COVID-19 en las cárceles. También se restablecen derechos civiles y políticos de compañeros que fueron perseguidos y privados de libertad por el gobierno de facto. ¡Gracias!